¿Le suena conocida? Sí, efectivamente, es la canción del Moño Colorado, pero en Náhuatl, la canta Namsin Anastasia López de 57 años de edad, mujer nahuatlante que vive en el municipio considerado como la capital de Náhuatl, es decir, Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate. Namsin Anastasia asegura que desde el vientre de su madre recibió esa herencia que quiere compartir, incluso ya tiene un disco musical, pero quiere tener más, para que el náhuatl no se pierda. Mire usted, un sueño que se me hizo realidad, créanmelo, yo no lloré de tristeza, no que de alegría, ahora tenés momento de llorar, pero a veces dan ganas. Tanto soñar de mi disco, ¿cuándo voy a tener mi disco? ¿cuándo voy a tener? Mire, se me hizo ese sueño realidad, hoy tengo mi disco a la venda. Pero no solo ella, también Nancy Sixta Pérez García, de 76 años, ambas pertenecen a las casi 90 personas nahuatlantes de este municipio. La avanzada edad les hace pensar el peligro que existe en que el regalo de Dios, como le llama, desaparezca. Y entonces algún día me voy a ir de esta vida. Quedan mis palabras regado, como un recuerdo que nunca más lo van a volver a oír. Es por ello que ambas decidieron dar clases personalizadas sin ningún costo. Anastasia López lo hace desde su humilde casa, pues su problema en su pie producto de la diabetes le impide salir. Mientras que Sixta Pérez llega a donde la gente interesada lo desee. Sus 76 años no son impedimentos para cruzar cualquier río, quebrada o camino rural. Pero nosotros tenemos ese buen corazón del que quiere aprender. Ya como dijo Nancy, puede seguirnos en las clases. Y a esto también se le suma la iniciativa del maestro en educación básica, Héctor Martínez. Desde el año 2016 se enamoró de la lengua náhuatl. Tomó unos cursos y actualmente está compartiendo sus conocimientos utilizando herramientas tecnológicas. Lo hace por medio de su canal de YouTube. Lo que yo quiero hacer por medio de mi canal de YouTube y por medio de la página es que dejar lo más registrado posible la lengua. ¿Por qué? Porque así, si en algún tiempo no queremos eso, ¿verdad? Pero si se pierde la lengua, exista registro para poder estudiar la lengua en un futuro. Recordemos que por decreto legislativo, cada 21 de febrero se festeja el Día Nacional de la Lengua Náhuatl, idioma nativo del territorio salvadoreño. Con imágenes de Darwin Pineda, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.